Y dígame usted si no porque ya hicieron válida la compra, o sea, ya la compraron nueve millones de dosis de vacuna cubana Abdala contra COVID y lo peor, las van a aplicar a los niños, niños de cinco a once años. Pero esta vacuna, de acuerdo a los expertos y a los estudios médicos y científicos, no tiene estudios, pruebas que avalen su eficacia, sus resultados. Pero mire, mejor quien lo sabe perfectamente, quien lo explica de una manera clarísima, es la doctora Lorian Jiménez Fayby, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, titular del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, a quien agradezco que nos acompañe. Doctora, gracias, buena noche. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. ¿Otra vez la ideología sobre la salud? Eso es, es justamente eso. Es la ideología, es una cuestión ideológica que se pone por delante de lo que debería realmente importar, que es la seguridad, la salud y la vida de los mexicanos. Y máxime, desde luego, cuando estamos hablando de los menores de edad, ¿no? El grupo de los más pequeñitos, estas vacunas se supone que se van a aplicar al grupo entre 5 y 11 años de edad. Y esto, pues, realmente es, más allá de lamentable, de negligente y cualquier calificativo que le podamos decir, pues esto es, es realmente peligroso, ¿no? Y la razón es porque esta vacuna, en particular, no ha sido avalada por la Organización Mundial de la Salud. Esto ya había pasado antes en nuestro país. Esto no quiere decir que esté bien. Es decir, ya se hizo antes esto con la vacuna de Cancine y con la vacuna de Sputnik, que antes de ser avaladas por la Organización Mundial de la Salud, ya habían millones de mexicanos vacunados, ¿no? Afortunadamente, todo salió bien, pero imagínense nada más si no hubiera sido ese el caso, ¿verdad? Es decir, hubiera sido una catástrofe realmente de dimensiones insospechadas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, no hay el aval de la Organización Mundial de la Salud para la vacuna. Los estudios clínicos, los ensayos clínicos de fase 3 de esta vacuna, no han sido publicados en revistas científicas revisadas por pares. Y lo que es más preocupante y problemático en este momento es que no hay información alguna publicada sobre el uso de la vacuna Abdala en menores de edad. Entonces, el gobierno cubano dice que ellos ya hicieron muchos estudios y que ya saben que es seguro y que se puede... A ver, sí, bueno, ellos saben, pues, ellos saben, pero no hay la documentación que uno pueda consultar, no hay la documentación pública en donde uno pueda saber qué es lo que hicieron a qué edades de niños. Y esto es problemático en muchos niveles. Entre otros, vamos a poner la vacuna de Pfizer y la de Moderna, cuando se probaron para los grupos de menores de 12 años, ya sea el grupo de 6 meses a 4 años y el de 5 a 11, pues, se tardó, esas autorizaciones tardaron más tiempo que la de los adultos porque se tienen que ajustar las dosis en los menores de edad. Entonces, estas dosis no pueden ser así nada más a ojo de buen cubero o asumir que los niños pueden recibir la dosis de adultos. Entonces, Pfizer y Moderna tardaron y tardaron bastante más que con las vacunas de adulto en que se pudieran tener resultados suficientes para asegurar que su vacuna era efectiva y segura en menores de edad, porque tuvieron que evaluar muchas veces las dosis, es decir, una dosis más baja que el adulto, pero que no intoxique o dañe a los menores de edad, pero que a su vez sea suficiente para tener un efecto. Entonces, lo problemático acá es que, bueno, sin esa información, ¿cómo se sabe siquiera cuál es la dosis recomendada a la vacuna de Abdala en menores de edad? Si no hay esa información publicada, es un tema realmente muy delicado y es triste y realmente muy desesperante ver que nuestro gobierno toma tantas determinaciones sobre nuestra salud y nuestra vida basada en sus cuestiones ideológicas o económicas, no quiere gastar en las vacunas que ya están probadas, como la de Pfizer y la de Moderna, y entonces quiere mejor hacer un favor al gobierno cubano, porque ahí hay una situación ideológica que creen que se tiene en común. Sí, pero es que esas vacunas que los cubanos han desarrollado, pues se han desarrollado por un gobierno autoritario que ha manejado la información en las sombras. Entonces, pues eso sí es muy, muy, muy problemático, que ya no se está considerando, es que las vacunas ya se adquirieron, ¿no? Sí, exactamente, ya no fue un anuncio de estamos pensando, ya lo hicieron. Sí, las vacunas, según el anuncio de hoy, es que ya se adquirieron, y eso significa que van a procurar vacunar a tres millones de niños, porque esta vacuna requiere tres dosis, con las nueve millones de dosis que adquirieron, procurarán vacunar a tres millones de niños, niños y niñas, ¿no?, entre las edades de cinco y once años. Doctora, estamos platicando con la doctora Lorian Jiménez, doctora, ¿usted vacunaría a sus hijos con esta vacuna cubana? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y, a ver, quiero ser muy clara en este sentido. Todos, toda la población, particularmente ahora los niños, porque son un grupo que ha permanecido muy vulnerable sin las vacunas, y sobre todo los más, más pequeños, que todavía no se habla de eso en nuestro país, pero son los que más mueren, que son los del grupo de seis meses a cuatro años, ¿no? Entonces, claro, hay que vacunarlos, todos necesitamos tener la vacuna contra COVID-19, las vacunas son seguras, las vacunas son efectivas, han salvado millones de vidas, y ese punto queda clarísimo, que no se ponga en duda mi apoyo absoluto y sin ninguna condición a la vacunación, ¿no?, particularmente la vacunación infantil. Ahora, este, pero no es posible que se quiera aplicar una vacuna para la cual no tenemos información de su seguridad y de su eficacia, y mucho menos en niños, cuando no sabemos cuál será la repercusión en su salud. Entonces, concretamente, contesto con toda claridad la pregunta, si mis hijos tuvieran esa edad para vacunarse y la vacunación fuera con esta vacuna en particular, no, no los vacunaría. Pues, esperemos a ver qué pasa. La recomendación, en todo caso, es, pues, abstenerse de utilizar esa o cualquier otra vacuna que no tenga los procesos completos para aplicarse con seguridad en las personas. No importa que sea cubana, de donde sea. Sí, 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 desde luego, de donde sea. Aquí la queja no es que provenga de Cuba. Es decir, podría provenir de Cuba y tal vez es una vacuna muy buena. El problema es que no lo sabemos. O sea, no estoy queriendo decir que hay una demostración de que no sirva, o que sea tóxica, o que sea mala, o que vaya a causar enfermedades o problemas. La situación es que no tenemos información de que es o no es así. Entonces, mientras, una cosa y otra, porque esto no es algo con lo que podemos jugar, porque estamos hablando de la vida de nuestra población infantil. Entonces, necesitamos tener las evidencias científicas claras de que es una vacuna efectiva, desde luego, pero primordialmente que es una vacuna segura. Y hasta que esa, y podría serlo, pero pues que lo publiquen, que lo den a conocer, que lo avale la Organización Mundial de la Salud, y entonces, si es así, entonces se puede aplicar la vacuna. Pero mientras eso no ocurra, yo creo que es realmente un desatino o un nivel de negligencia sin precedente al que se quiere incurrir haciendo esto con una vacuna que no tiene el aval y la información científica adecuada para saber cómo es su seguridad y su eficacia en la población infantil. Doctora Llorian Jiménez, gracias siempre por la buena disposición para platicar con nosotros. Con muchísimo gusto, siempre un placer estar en el programa. Igualmente, gracias, buena noche. Y mire, con los niños no, con los niños no.